José Germácio Artigas nació en Montevideo el 19 de junio de 1764. Su padre fue Andón Martín José Artigas y dueño Francisca Antonio Arnal. Su abuelo de parte del padre, Juan Antonio, figuró entre los primeros pobladores de Montevideo. El 7 de abril de 1811, Artigas cruza el río Uruguay con 184 grandengues y milicianos, llegando a Paisandú y luego rápidamente toma rumbo a la Villa de Mercedes, que era el centro poblado muy importante de la campaña y allí establece su primer cuartel general. Luchó sucesivamente contra el Imperio Español y el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve y contra los unitarios de las Provincias Unidas de Río de la Plata, tanto de Buenos Aires como de Montevideo. Es decir, que Artigas jamás consideró a la banda oriental como un país independiente ni nunca lo llamó Uruguay. Los landengues eran milicias criollas de caballería del Río de la Plata, donde se combatían permanentemente frente a los indígenas de la Pampa y el Chaco. Finalmente, José de la Gracia Artigas falleció el 23 de septiembre de 1850 en Paraguay.